Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y llegó el momento en Citas de Innovación en el Agro, y tenemos el gusto de presentar al especialista Carlos Beco, ingeniero aerónomo, que habla justamente sobre temas de innovación, que hoy nos trae una afirmación que me hace sonreír, que es las vacas no tienen la culpa. Bienvenido, Carlos, a Citas. Elisa Peirano te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. Qué bueno que te haga reír. Es un tema serio este, ¿no es cierto? Lo es. Lo que pasa es que lo que me río es cómo hemos puesto las vacas en un lugar, la vaca sagrada, la vaca de moño, y ¿dónde están las vacas? Al final es como una cosa, un protagonismo increíble. Bueno, contame qué pensaste cuando pusiste este título. Justamente por eso me parece, por un lado, la buena noticia. Este tema que le estamos prestando cada vez más en boga, el tema de la conciencia ambiental, ¿no? Y a preocuparnos por el impacto ambiental. De alguna manera convirtió a aquellas vacas, ¿te acordás? Que en nuestra época juvenil, que eran las idílicas vaquitas que nos daban la leche, el dulce de leche, ¿no? Total. Ahora los convertimos en monstruos, dragones, emisores de metano, ¿no? Y bueno, la idea de hoy era intentar aportar un poquito de claridad a este dilema. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. Efectivamente, las vacas, por su proceso digestivo, son emisoras, ¿no? Son emisoras de gases de efecto invernadero, son emisoras de metano, y hay que prestarle atención al tema, ¿no es cierto? Particularmente en un país donde hay más vacas que personas, ¿no es cierto? Y particularmente porque el metano es un gas de efecto invernadero y es un gas peligroso, ¿no es cierto? Porque tiene mayor impacto de fijación de efecto invernadero, aunque dura menos que el dióxido de carbono. Pero bueno, partamos de la primera base. Sí, efectivamente las vacas son emisoras de dióxido de carbono, y eso es de entenderlo, y es un buen punto para tener en cuenta, y tenemos que darnos cuenta de eso. Ahora, vamos a hacer una serie de consideraciones. Primero, cuando hablamos de vacas tenemos que hablar de hay tipos distintos de ganadería, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo una vaquita pastando y viviendo 90% de su vida al aire libre, ¿no es cierto?, y comiendo pasto, ¿no es cierto?, que un feedlot donde hay un montón de animales concentrados, donde claramente el problema de la emisión es totalmente distinto en uno y en otro caso. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Primer punto. Entonces, primer punto, no es la vaca, sino qué está haciendo la vaca y dónde está. Claro, o sea, no es la vaca, sino es el sistema productivo. Es el sistema productivo. Entonces, por eso la vaca no tiene la culpa, es el sistema productivo. Segundo, hay algo muy interesante que es entender, es cómo, de alguna manera, nosotros cultivamos la vaca o, digamos, criamos la vaca porque lo que digamos es la carne, la producción o la leche, ¿no? Acá hay algo interesante que es la productividad está vinculada con la emisión. Quiere decir, a mayor productividad, menor emisión por unidad producida. ¿Se entiende? Entonces, si la vaca, y ahí es importante entender cómo podemos ser más eficientes y cómo podemos emitir menos siendo más productivos. Quiero decir, vamos a hacer un ejemplo bien concreto. Si una vaca produce un ternero, entonces esas emisiones son producidas por un ternero que producimos, esa vaca produjo, con lo cual ese impacto ambiental fue de alguna manera compensado porque tuvo productividad, ¿no? Ahora, si esa vaca no produce ningún ternero, ¿no? Es emisión pura. Se entiende el concepto. Entonces, en un país donde los índices de preñez son apenas promedio, así, 72 terneros por 7.2 terneros por vaca al año, quiere decir que hay 2,8 vacas que no están cumpliendo su labor. ¿Se entiende? Sí. Entonces, tenemos que ayudarlas a que todas produzcan. O sea, en medida que no solamente es el concepto de emisiones, sino es el concepto de emisiones para producir. Si no produce nada, la situación es mucho peor. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a otro aspecto, que es dónde están comiendo las vacas. O sea, aún las vacas en la pastura, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué pasó con esas pasturas previamente? Greenpeace, por ejemplo, menciona que hoy la ganadería es el principal fuente de desmonte en la Argentina. Entonces, no es el problema de la vaca de vuelta, sino lo que hicimos para darle lugar a esa vaca. Si desmontamos un monte, si para producir esa ganadería estamos haciendo deforestación, definitivamente tenemos un impacto en el ambiente horrible, pero no es culpa de la vaca. Es culpa de que para hacerle lugar a la vaca destruimos un monte. Entonces, sí, hay que prestar atención justamente a dónde producimos y por qué tenemos que desmontar para seguir produciendo ganadería. Ahora, el 50% de las vacas en Argentina están en pasturas naturales, donde nunca hubo desmonte. ¿Se entiende la situación? Entonces, no es la vaca, sino cómo llegó la vaca hasta ahí. ¿No es cierto? Si la vaca fue el factor para movilizador del desmonte, ¡horror! Pero si las vacas están en un campo natural, donde siempre hubo pastura, no es el mismo efecto. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Está claro, Carlos, y te voy a desafiar una cosa. Hicimos una nota en citas sobre un método de deforestación en el cual se complementaba con ganadería bajo los árboles. O sea... ¡Claro! Silvopastoril. Claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, en esta línea, y va a ir ahora. Ahora, ¿por qué tiene que ser monte o vacas? Y no monte y vacas. Esos son los paradigmas que tenemos que cambiar. Y para terminar, déjame marcar algo que me parece muy importante, que es, hoy en día hay mucha preocupación por la emisión, y está bien que así sea, pero hay que tener en cuenta que la agricultura y la ganadería pueden también fijar que es la gran necesidad que tenemos. O sea, todos tenemos que dejar de emitir. Pero, ¿qué hacemos con todos los gases de efecto invernadero que ya emitimos? Alguien tiene que traerlo de vuelta. Y es aquí que las vaquitas, bien manejadas, pueden ser claves para sistemas que fijen carbono, lo que se llama ganadería regenerativa. Entonces, está comprobado que el sistema ganadero, bien manejado, con las vaquitas, puede ser la solución para fijar dióxido de carbono. ¿Se entiende? O sea, las vacas van a seguir emitiendo, pero gracias a las vacas, el sistema de la pastura, la biomasa que se genera, las raíces que genera, bien manejado, es fijador. O sea, que el balance neto empieza a ser positivo. Y es de aquí, entonces, que la vaca, la villana vaca, puede convertirse en la heroína, porque gracias a esos sistemas pastoriles, bien manejados, donde las vacas cumplen un rol ecológico, y se alimentan de la biomasa producida, pero la biomasa producida es mucho mayor que la emisión de las vacas. Entonces, hoy en día ya hay iniciativas, hay casos particulares de tecnologías que permiten fijar carbono, que en otras palabras no quiere decir mejorar el campo y lograr un campo mejor gracias al manejo holístico, al manejo integrado y a nuestras vaquitas, que de repente ahora se convirtieron en las heroínas de esta película. ¿No te gusta el futuro, el rol de las vacas como heroínas en una ganadería que recupere los suelos? Sí, es espectacular. La ganadería como un agente de regeneración ambiental, ¿no? Es así, y tenemos muchos casos que vale la pena, ahí voy a destacar rápidamente, OVIS 21, una ONG que se dedica particularmente a enseñarle a los productores a producir ganadería en un ambiente mejorando el suelo, ellos están vinculados con el Instituto Seibori, de un productor, un agricultor, productor de Zimbabue, muy interesante, muy interesante. A iniciativas como la de Roots, ¿no? Roots está el hijo del fundador del Instituto Seibori que ha desarrollado un programa que ya está vendiendo bonos de carbono producidos a partir de sistemas ganaderos regenerativos. O sea, mirá, mirá, y productores ganaderos que empiezan a apostar a este sistema donde la Argentina puede convertirse en una enorme fijadora de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, y desarrollar suelos y dejarlos mejores que cuando arrancaron. Mirá, qué importante, de vuelta, estas vaquitas transformadoras del ambiente. Sí, me parece espectacular, Carlos, porque la ganadería de la generatía creo que es un cambio de paradigma muy, muy profundo, y la denostación de las vacas me parece que es como muy responsable en todo lo que le quita a la humanidad y al mundo, el tema de nutrición de las personas, el tema del, incluso como decimos, para recuperar suelos y fijar carbono en el ambiente, es un agente de lucha ambiental. O sea que volver a colocar las vacas en su lugar me parece muy importante. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Las vacas no tienen la culpa, somos nosotros los que tenemos que saber cómo manejarlas y son elementos fundamentales para una ganadería regenerativa, una ganadería que ya no alcanza, ya no alcanza Elisa, con dejar el campo como lo recibimos. Tenemos que dejar el campo mejor que como lo recibimos. Este es nuestro compromiso. Tal cual. Y se puede. Muchísimas gracias, Carlos, por otra cita de innovación en el agro muy interesante. Muchas gracias a vos por ayudarnos a contar estas historias tan importantes y para ayudar a salvar la reputación de las vacas, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Un beso grande. Bueno, y así pasaba Carlos Beco hablando de cómo las vacas pasaron de ser demonizadas a convertirse en heroínas en la lucha contra el medioambiente al considerar la ganadería regenerativa. ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio. ¡Gracias por ver el video!